¿Qué sucedió con Neymar en ese mes? Se te fue la mano. Sí, me matan los del Barcelona, lo que costó. Entonces, ¿el profe Rueda nunca habló contigo referente a esas declaraciones? No, sí, habló conmigo. Habló conmigo y ahora, ¿qué le digo? Ya por dos declaraciones van a decir que te estoy metiendo. Pero antes de eso, él ya me había puesto en el cuadro titular. Ya me había puesto, sin ver las declaraciones. Al día siguiente, ya salió todo en el periódico y el profesor me habla. Y entonces me dice, ¿y ahora qué hago?